Pero, señores, Alexa Bliss lo hace otra vez. Esta noche, Alexa Bliss tuvo una entrevista con su psicólogo. Y también anunciaron que Beer Mahoney regresa a Monday Night Raw. Pero, Alexa Bliss tuvo una entrevista con su psicólogo. Y hablaron muchas cosas sobre Lily. Lily fue la conversación número uno de esta terapia. Donde ella le comentó a su psicólogo de que Lily siempre está ahí para ella. Lily siempre es la persona que nunca se va. Cuando Alexa Bliss se siente triste o sola, Lily le da consuelo. Lily la ampara. Ella contó una historia que ella fue a un parque. Y que en ese parque se estaban burlando de ella unas chicas. Y esas chicas se burlaron de Alexa Bliss. Y se fueron. Pero Lily llegó y les sanó todas sus heridas. Del bullying. De que la maltrataron. Y Alexa Bliss se... Y fue corta. Esta terapia fue muy corta. Todo se trató de Alexa, de Lily. Y de cómo Lily es la mejor amiga de Alexa Bliss. No hubieron ningún momento. No rompieron nada. Lo bueno que Alexa Bliss en este segmento no rompió nada. Todo fue tranquilo. Todo fue normal. No fue nada. No rompió silla. No rompió mesa. No rompió la oficina como lo he hecho semana pasadas. Antepasadas. ¿Qué opinan ustedes? Alexa Bliss para el Royal Rumble. ¿Lo ganará? ¿O no lo ganará? Quiero leer tu opinión en la caja de comentarios. Alexa Bliss. Nueva retadora. Número uno. Por el campeonato femenino. De Monday Night Raw. Alexa Bliss versus Becky Lynch. Eso va a vender muchas taquillas. Dice Sofía. Hey, yo. Hey, yo. ¿Tienes PlayStation? No, no tengo PlayStation. Yo juego muchos juegos en mi computadora. PC. Cuando yo me compre el W2K22. Me lo voy a comprar para PC. Deja tu like. Suscríbete. Activa tu campana. Alexa Bliss. En Monday Night Raw. Yes, sir.